A danzar delante de su presencia Su amor es que nos sustenta Él es Dios, Él es quien nos suscitó A danzar Aleluya Con las palmas No hay nadie como tú Señor Celebramos tu amor Aleluya Te alabamos, te exaltamos No hay nadie como tú Vamos todos juntos Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta Levanta tus manos Grita que Él es santo Ese gran yo soy murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida a danzar A danzar En la piel de su presencia Su amor es que nos sustenta Él es Dios, Él es quien nos suscitó A danzar A danzar Dios, vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien nos suscitó A danzar A danzar Anzar Oh, 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 oh Te alabamos con nuestro cuerpo Con nuestro corazón Y todos nuestros ser ¡Tú eres linda! ¡Canta! Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el graño, soy murio en la cruz ¡Cristo, gracias! Si tú respiras tienes que adorar Que nada te pida danzar ¡A danzar! Delante de su presencia Su amor es que no sustenta Eres Dios, eres quien resucitó ¡A danzar! A Dios vas a adorar Su amor hay que celebrar ¡Eres Dios! Y eres quien resucitó ¡A danzar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A danzar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No hay nadie como tú, Señor! ¡Cristo! Tú eres la razón de nuestra alabanza Tú eres la razón de nuestra existencia Cristo sabemos que murió en la cruz por nosotros Ese día cambió, revolucionó nuestro día Nuestra vida, nuestra eternidad Antes íbamos a dónde? Al infierno directo, a la muerte Él dio su vida por nosotros Eso es una razón para celebrar En este día te invito que sigas adorando Que levantes tus manos Que abres tu corazón a lo que Dios es Lo que ha sido y lo que será en tu vida Amén Gracias Señor por quien eres Alabamos tu nombre Tú eres digno Cristo A danzar Delante de su presencia Son pobres que no sucederán Eres Dios Eres que resucitó Cristo A danzar A Dios vamos a adorar Su hora que celebra Eres Dios Eres que resucitó A danzar A danzar A Dios vamos a adorar Su hora que celebra Eres Dios Eres que resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Aleluya Te alabamos Señor Tú eres digno Siempre Siempre digno Aleluya Cuántos tienen un Dios Que todo lo hace bien Amén Vamos a cantar a nuestro Dios En esta mañana Cuando estoy en la tormenta Mi corazón no temerá Cuando estoy desesperado Cuando estoy desesperado Tu mano no me soltará Cuando me encuentro Sin aliento Sin aliento Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar abrirá Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Sí, Señor Sí, Señor Al caminar Por esos bares Tú vas conmigo Tú eres bien Porque yo sé Tú no me ves Tú me rodeas No temeré Cuando me encuentro Cuando me encuentro Sin aliento Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Lo el mar abrirá Tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces en cada temor En tu mano voy, siempre me lo creces En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces en cada temor De tu lado voy, siempre me socele Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien ¡Aleluya! 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 Porque Dios tiene un plan perfecto con su vida Su familia, con todo lo que pasa a su alrededor El día de hoy en muchos países, en cientos de lugares Se están reuniendo para adorar a nuestro Dios Porque así somos los hijos de Dios El reino sigue avanzando El reino se sigue moviendo El reino sigue teniendo un plan perfecto Y ahorita en este momento vamos a aprovechar Y usted va a tener 30 segundos Para saludar a la persona que tiene a su lado Va a tener 30 segundos Así que se puede mover en este momento ¡Ya! 10 segundos iglesia Puede ir volviendo hasta 100 5 segundos pueden ir viendo a su 100 Ok Y si alguien necesita un sobre de diezmo y ofrenda Puede alzar su mano Pero yo quiero invitarlos a esto Yo quiero invitarlos a esto Iglesia pónganme atención Estamos, nos estamos preparando Para que usted antes de llegar a este lugar Traiga su sobre de diezmo y ofrenda Recuerde que la administración Es cuando usted prevé antes de que suceda Y si usted es un buen administrador Y si usted es de la Biblia La Biblia nos enseña a ser buenos mayordomos De lo que Dios nos ha dado Y entre eso está presupuestar lo que usted haga Cuando llegue a este lugar Usted va a encontrar en el lobby unos buzones Antes de entrar aquí Traiga lo que usted sabe Que Dios le está diciendo Que tiene que traer O lo que usted ha presupuestado O lo que usted ha administrado Y lo puede hacer Pero si no usted sabe que en este momento Lo podemos hacer Así que va a encontrar en este momento Unas canastas en las que usted puede dejar Su diezmo y su ofrenda Que van a estar los sugieres acá Y si no sabe que puede hacerlo también Por medio de nuestra aplicación Por medio de la página web Y por medio de mensaje de texto Dios siempre nos dice Y nos motiva a ser buenos administradores Y el primer consejo que yo le doy a usted Para ser un buen administrador de sus finanzas Es que sea un planificador Es que mire con anterioridad Lo que va a suceder Sepa invertir su dinero Yo invierto mi dinero en el reino Yo estoy seguro De que el reino me va a cuidar En los momentos más difíciles No lo invierto en un banco No lo invierto en un negocio El reino ha prevalecido Por más de dos mil años Nadie lo ha destruido Nadie lo va a destruir Y seguirá cumpliendo su palabra Así que si usted va Si usted sabe que Eso es lo que Dios lo llamó Yo lo invito Levanten sus manos Dele gracias Señor Gracias por este tiempo Vine a adorarte Señor Vine a bendecirte Vine a alabarte Vine a nombrar tu nombre Vine a decirte Señor Que tú eres Dios Que tú eres Rey Y que tú eres el Señor de mi vida Aleluya, aleluya Te adoramos Dios Gracias por tu cruz Gracias por tu cruz Señor Gracias por tu resurrección Todos por ti Recordaré aquella cruz Donde sangró Murió Jesús Heridas que por mí sufrió Él se crucifica Su cuerpo envuelto en dolor En el sepulcro reposo En soledad En soledad Él se quedó Él se quedó Mesías El Señor Te alabaremos Alabaré al Señor Mi Dios Tu nombre yo Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor, Señor Señor Mi Dios Pero al tercer Amanecer Un gran estreno Se escuchó ¿Dónde está muerte? Tu ánimo Cristo Jesús Jesús Resucitó Aleluya Aleluya Alabaré Al Señor Y Dios Tu nombre yo Proclamaré Si señor Eterna Que te cantaré Señor, Señor y Dios Pronto Él regresará Su rostro resplandecerá En su presencia Cántalo En Nicaragua Calete Gracias Fue la cruz Que nos dio acceso Por medio de la cruz Ya no hay temor Ya no hay pecado que puede separar Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo Ni potestados, ni principados Ni nadie, ni nada En ese mundo no puedes separar del amor de Dios Él dijo Yo te amo tanto Voy a dar todo lo que tengo Te voy a dar todo lo que tengo Lo mejor de mí Para que puedas estar conmigo Porque Él te ama No importa lo que has hecho Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Y quiere estar contigo por la eternidad Hay solamente que confiar Y adorar Y alabar Que Él se ocupará de ti En el nombre de Jesús Gracias Señor Te alabaremos Y alabaremos Señor, 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 Señor Señor, Señor Dios Gracias Padre Gracias Padre Tú eres bueno y para siempre Su misericordia Fue la cruz Fue la cruz Que nos salvó Y hoy está aquí Jesús Con nosotros No tengas miedo Él te abraza Él te llena A solamente depender de Él Y declarar que Él es Señor Y Salvador Amén Una vez más el coro Al Señor Dios Tu nombre Dios Proclamaré Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor 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 Dios No hay otro Dios como Tú Señor No hay otro Dios como Tú Jesús Queremos rendir nuestra vida Padre Rendir nuestro corazón a Ti Jesús Traer nuestras victorias Traer nuestras derrotas Traer todo delante de Ti Señor Porque vivimos para adorarte Vivimos para exaltar Tu nombre Jesús Te adoramos Rey Te adoramos Rey Te adoramos Rey Te adoramos Rey Con todo nuestro ser Nuestra vida Dios Te adoramos Rey 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 Adora la iglesia esta mañana Adórale, adórale, adórale Adórale Él está en este lugar Él está en este lugar Él está en este lugar Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Vivo para traer Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi vida presta está Para ser gastada A tu voluntad Vivo para traer Vivo para traer Vivo para traer Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi vida presta está Para ser gastada Para ser gastada A tu voluntad Arrojaré hoy mis coronas A tus pies 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 Tú eres Dios Tú eres Dios Las naciones cantan Santo Santo Tú eres Dios Las naciones cantan Las naciones cantan Santo Con todo lo que soy Enloqueceré hoy mis coronas Enloqueceré a tus pies Con todo lo que soy 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 Jesús Vivo para traer Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi vida presa está Para ser gastada Para ser gastada Para ser gastada A tu voluntad Gracias Jesús Gracias Jesús No deje de alabarle en esta mañana No deje de exaltar su nombre Amén Ocupe su lugar por favor Y preste atención Al video en las pantallas Gracias